¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, Jueves Internacionales. Hoy vamos a hablar de los procesos de vacunación en otros países. Nos vamos a centrar en México, qué logística están aplicando, qué podríamos aplicar también aquí en nuestro país, dado que además estamos iniciando con un nuevo proceso de vacunación, un plan que recibe para comenzar a ejecutarse a partir del día de mañana. De hecho, en México, su canciller comentaba hace dos días que en 41 países todavía no se había iniciado el proceso de vacunación y que México venía ocupando el puesto número 13 en la aplicación mundial de vacunas contra la COVID-19. México ha alcanzado un récord de vacunación al aplicar más de 500.000 dosis en un solo día, con lo que acumula más de 12.400.000 dosis que ya ha venido suministrada. Me acompaña el día de hoy Mario Chong, quien es profesor de Ingeniería de la Universidad del Pacífico y director de la Asociación Peruana de Profesionales en Logística. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Tatiana. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, ¿qué te parece este primer análisis de la vacunación de México, el proceso que inició a casi finales del año pasado? El proceso de vacunación de México ha sido un proceso muy significativo. Si hablamos de escalas, México tiene 120 millones de habitantes versus 33 millones de habitantes que nosotros tenemos y este proceso de vacunación ha tenido hasta ahora o tiene hasta ahora más o menos 12 millones de dosis aplicadas, considerando primera aplicación y segunda aplicación. Si vemos los datos de cómo ha ido evolucionando este proceso de vacunación, en 15 días, en los últimos 15 días, han aplicado 5 millones de dosis y en los últimos 38. Y nosotros como Perú vamos un millón de vacunas en todo nuestro proceso de vacunación por la COVID-19. Entonces, aquí hay que ver desde el punto de vista de la logística cómo se han articulado las diversas entidades, hablando de entidades, cómo se ha articulado el sector público con el sector privado para poder generar esta vacunación masiva. Si hablamos de la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene aproximadamente 9 millones de habitantes. Lima tiene 10 millones de habitantes. Y en la última vacunación ya han vacunado más o menos a un millón ochocientos mil personas. Entonces, debemos ver cómo este flujo de vacunas ha sido importante para poder vacunar a la población mexicana. De acuerdo. Sí, tengo entendido que ellos, por ejemplo, ni bien llegan las vacunas, desarrollan una estrategia de vacunación que inicia efectivamente en Ciudad de México, disponen algunos centros de salud para comenzar a vacunar, porque, claro, evidentemente la consigna era comencemos a vacunar lo más rápido posible, comenzando con la población adulto mayor, la población vulnerable. Sin embargo, al inicio, como en muchos otros países, se mostraron algunas deficiencias como largas filas, mucha desorganización que tuvo que venirse ajustando conforme pasaron los días. Sí, esto viene a ser un proceso de mejora continua. El ciclo de mejora continua ha sucedido en México. En el transcurso de estos días me he contactado con varios profesionales en México, con varios profesionales en logística, y preguntarles qué cosa ha pasado realmente en este proceso de vacunación. Me indican que sí, ha habido este proceso de prueba y error, y se relaciona mucho con un ciclo de mejora continua que sacó a Japón de la Segunda Guerra Mundial, que es el ciclo de Deming, donde uno hace, ejecuta, controla y vuelve a ejecutar. Entonces, al inicio sí fue caótico y sí tuvieron problemas, pero lo que hicieron fue, del proceso, comenzaron a mejorarlo y generaron esta mejora continua y ahora la población está contenta con este proceso, o sea, contenta con este proceso que ya está fluyendo de manera ordenada y está llegando a la población vulnerable y ya están llegando de 60 a más años. ¿Y este proceso de mejora continua se dio de inmediato? Es decir, ¿detectaron el error inmediatamente? ¿Buscaron solucionarlo, alternativas de cómo lograr adaptarlo? O, me pongo a pensar lo que pasa aquí, ¿no? Tenemos varias falencias en distintas regiones del país y que ha tomado varias semanas para que el gobierno reestructure el plan. Bueno, y veremos si lo que se va a comenzar a aplicar a partir de mañana realmente funciona. ¿Cómo fue en el caso de México? Este, aplicaron una estrategia de segmentación. ¿Qué significa la estrategia de segmentación? Que la Ciudad de México es diferente que una ciudad al interior del país. Es igual que nosotros que tenemos la costa, la sierra y la selva. Y aplicaron diversas estrategias para diversas zonas del país. Por ejemplo, las zonas donde podían llegar vía aérea fueron con la vacuna de Pfizer, que su cadena de frío, al igual que la de nosotros, aguanta más o menos a menos 20 grados centígrados. Y la de Pfizer va entre 80 y 60 grados centígrados. Entonces, ¿qué hicieron? Las donde podían entrar por vía aérea entraron con la vacuna de Pfizer y donde las zonas más alejadas entraron con otro tipo de vacuna. En realidad, se parece mucho a nuestra geografía. Es diferente entrar a un centro de vacunación en Lima que llega el avión y se distribuye automáticamente que llegar a un campamento petrolero en la selva o llegar a las poblaciones de Tambopata o llegar a la población de Noreto. O sea, hay diferentes formas de llegar. Y nuestra geografía es diferente. Por ejemplo, a la sierra podemos llegar por vía terrestre, aérea y terrestre. A la selva tenemos que llevar aérea, terrestre, ir por Pequepeque, caminar y poder llegar a las poblaciones. Entonces, ahí se aplicó una estrategia diferente. Claro, sí, efectivamente. Y tuvieron un problema similar al que nosotros también registramos aquí y es la falta de esos refrigeradores justamente para conservar en distintas temperaturas las diversas vacunas que han adquirido, ¿no? Pfizer, Sputnik, la de Sinovac, en fin. Justamente, el plan pasó por establecer una logística distinta para cada punto al que se llevaba la vacuna. Tengo entendido que también, por ejemplo, instalaron estos vacunódromos, como ellos los han llamado, espacios específicos para vacunar a la población vulnerable y que traen además personal de distintos lugares que se dedica exclusivamente a la vacunación, ¿no? Y no sé si esta logística también se puede aplicar en otras ciudades porque escuchaba a algunos representantes del gobierno que decían que efectivamente es complejo traer a tanto personal para dedicarse a la vacunación y que además tiene un costo importante para ver si lo podrían replicar también a otras ciudades. Sí, ahí es un proceso que es un proceso no de un desastre. Acá es un proceso de una catástrofe. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre un desastre y una catástrofe? El desastre es cuando las organizaciones pueden responder y catástrofe es cuando las organizaciones no pueden responder. Tenemos una catástrofe en el sistema médico y aquí cuando se trata de este sistema de catástrofe, en México lo que han hecho es trabajar el sector público privado y también trabajar con las Fuerzas Armadas. Han entrado la Marina, han entrado el Ejército y nosotros tenemos experiencias de ese trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, el sector privado y el sector público. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencias con el fenómeno del niño. Han habido casos, han habido casos en que nosotros lo hemos documentado que se ha trabajado con la Marina y se ha llegado a Paita y de Paita se ha podido llegar a todas las poblaciones con el Ejército. O el caso de Puno, con su programa Taita, que la Marina llegó hasta cierto punto, colaboró con el Ejército y la población civil. Y ese sistema que ya lo tenemos, tenemos que mejorarlo y adaptarlo a este proceso de vacunación. Aquí es cómo poder vacunar a 20 millones de habitantes. Si lo comparamos, por ejemplo, Brasil, Brasil tiene 210 millones de habitantes y en los últimos 15 días ellos han vacunado a 11 millones de personas. Y en los últimos 30 a 20 millones de personas. O sea, que Brasil ya hizo el proceso de vacunación, de que nosotros tendemos que hacerlo. Ellos ya lo han hecho en 30 días. Pero ¿cuál es el secreto de Brasil o cuál es el secreto de México? México, que tiene una industria consolidada. ¿A qué me refiero a una industria consolidada? México está envasando la vacuna de AstraZeneca. La producen en Argentina y la están envasando en México. En Brasil tienen el Instituto Buntatán, en Sao Pablo, que está recibiendo el Instituto Buntatán, está recibiendo la materia prima de la China y está envasando la vacuna CoronaVac. Entonces, ahí vemos cómo los países que tenemos alrededor tienen una industria consolidada y esta industria consolidada está apoyando en este proceso de vacunación. Claro, qué interesante porque además ese es un punto que no lo teníamos tan claro, ¿no? Aquí hablamos, por supuesto, de traer las vacunas, traer las vacunas, pero esa falta de industria que se registra en otros países de la región hace que su proceso pueda ser mucho más rápido, que puedan, digamos, las vacunas llegar a cierto proceso, culminarlo en su país y comenzar con la distribución que evidentemente va a ser mucho más rápido. Sí, y por ejemplo, Buntatán tiene la capacidad de producir un millón de vacunas por día. Entonces, ahí ya vemos la escala. Tenemos amigos de la Universidad de Sao Pablo que nos cuentan que si bien están teniendo estos problemas de 3.000 muertos por día, 3.500 muertos por día, pero en realidad ellos están reaccionando y están reaccionando internamente. Al igual que México, México tiene una vacuna que ya está entrando a su primera fase, que es la vacuna patria. Entonces, esta vacuna patria ya está desarrollada y los indicios están indicando que antes de fin de año ya tienen la vacuna mexicana, la vacuna patria, para su población. Y aquí México ha trabajado no solamente con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de AstraZeneca, sino están trabajando con la vacuna de Rusia, con la vacuna de la China y también con la vacuna de la India. Entonces, la India tiene una capacidad instalada muy fuerte y lo que tenemos es que comenzar a mapear dónde están todas las vacunas y poder generar este proceso logístico que haga que nosotros podamos llegar a toda la población. Y en concreto, ¿qué tan lejos estamos nosotros como país para eso, para igualar, por ejemplo, a Brasil en esa logística que viene desarrollando? Tal vez no como México, que viene desarrollando su propia vacuna, pero sí por lo menos para optimizar los procesos o para poder nosotros ocuparnos de una parte y hacer finalmente que la vacunación sea mucho más rápida y efectiva. Sobre todo, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos políticos, que a veces suele retrasar las cosas, ¿no? Nosotros calculamos más o menos 220 puestos de salud a nivel nacional. En la primera etapa de esta pandemia, cuando queríamos comenzar a distribuir las caretas, queríamos comenzar a distribuir las máscaras, detectamos 220 puntos de centro de salud donde podíamos distribuir todas estas caretas y estas máscaras y que era un plan futuro para una futura vacunación. Porque hace un año no teníamos idea de que iba a salir o no salir la vacuna y este plan lo trabajamos a nivel de centro de salud y detectamos las estrategias de distribución para cada punto o para cada centro de salud a nivel nacional. Entonces, acá hay trabajos de muchos profesionales y trabajos de todas las fuerzas. Hablando de todas las fuerzas, el sector público, privado, y también de las fuerzas armadas para poder trabajar de manera conjunta y que este proceso de vacunación sea realmente eficiente. De acuerdo. Volviendo justamente a México, por donde partió nuestra conversación, ellos reconocen que efectivamente al inicio tuvieron muchas falencias, tuvieron varios errores que subsanar en el camino, pero aseguran que lo que les permite hoy tener un modelo favorable para la población fue ajustar la estrategia cada hora. Es decir, que están muy al pendiente de cada error y de inmediato lograr subsanarlo para que no se vuelva a registrar. Sí, ha sido un estudio de todas las entidades que hablé, pero también de los flujos. O sea, consideraron cuál era el flujo de suministros médicos, consideraron el flujo de personal que pueda aplicar la vacuna, personal médico y estudiantes de medicina o ciencias afines que pudieron trabajar en este proceso de vacunación. Vieron el flujo de personas. Me contaban algunos casos de cómo ajustaron las colas y aquí es cómo aplicar la teoría de colas, cómo aplicar la misma teoría de colas que se aplica en un supermercado y nosotros podemos detectar cuál supermercado es más rápido, cuál supermercado es más lento o cuál banco es más rápido o cuál banco es más lento. Llegaron a generar estos procesos de simulación para poder simular cuántas personas podían ir a estos vacudómetros y evitar estas colas. Que al inicio sí hubieron, pero la fueron ajustando y utilizaron la teoría de colas para determinar cuántas personas podían entrar en cada uno de los vacudómetros. Qué interesante, porque además mucho del manejo de la pandemia entre todas las categorías que hay depende también de la gestión del gobierno, de las políticas que aplique. México fue un país que en un momento fue muy criticado por las políticas que justamente venía aplicando para combatir la pandemia. Lo mismo, por ejemplo, hasta el día de hoy pasa con Brasil, con el gobierno de Bolsonaro, pero a la vez son países con una población bastante grande y que viene avanzando con el proceso de vacunación. Sí, y hay que tener en cuenta que el detonador de todo o el recurso que detona todo este proceso logístico son las vacunas. Al momento de tener las vacunas es el proceso que detona todo el proceso hacia toda la cadena médica. Entonces, aquí estamos viendo mejores prácticas y tenemos que aprender estas mejores prácticas. En el mes de marzo tuvimos una hackathon donde trabajamos con la Embajada de Israel, trabajamos con el BID, trabajamos con Innovate Perú y ahí nosotros planteamos políticas que se podrían aplicar en el proceso de vacunación. Hay que tener en cuenta que no solamente es la parte logística, sino también la parte del sistema de información, el sistema de información de qué población es la población vulnerable, dónde tenemos la mayor concentración de personas mayores de 70 o mayores de 80, dónde tenemos la población mayor de 60, pero también implica un tema comunicacional. Aquí no solamente es llegar y decir aquí está el puesto de vacunación y te vas a vacunar en este centro, sino implica un problema de comunicación porque en realidad debemos comunicar a la población dónde se debe vacunar, pero también cuáles son las bondades de esta vacuna. Nosotros mencionábamos que al momento de vacunarte no es que yo me vacune o tú te vacunes, sino es que al momento de vacunarme es cómo yo me protejo y también cómo proteges a tus familiares, porque no solamente es el hecho de que yo no quiero vacunarme porque es una vacuna que recién ha salido, pero sí te da cierta protección a que contraigas el virus. Y esto también protege a tu familia, protege a tu círculo más cercano. Ahora en estos momentos estamos viendo que muchas familias completas están contagiando de COVID y vienen de manera indirecta o vienen de manera inconsciente. Tenemos muchos familiares que son asintomáticos, tenemos muchas personas que entran a nuestros hogares por cualquier servicio y esto hace que se contagien familias completas. Entonces, está bien que nosotros le enfoquemos por el lado logístico, está bien que nosotros le enfoquemos por el lado del sistema de comunicación, pero también es muy fuerte el lado comunicacional. Te apuesto a que tú y yo no hemos vacunado en hospitales públicos. Y si me dicen a mí, yo me he vacunado frecuentemente en el hospital Loaiza y era hacer la cola y vacunarse en la sala central y no sabíamos si es que era una vacuna del 50% o del 60%. ¿De dónde venía? ¿De qué país? Sí, o sea, últimamente ya estamos muy exquisitos. Entonces, que en realidad que te proteja un 50% o que te proteja un 60% hace que esta probabilidad aumente. Y entonces, aquí sí tenemos que sí tenemos que tener en cuenta que este proceso de vacunación es para todos y que no solamente me va a proteger a mí, sino va a proteger a mi círculo más cercano. Lo estamos viviendo ahora. Entonces, tenemos que ver esto. Y es interesante eso, Mario, porque además es lo que ha pasado en Chile, ¿no? Conversaba con una periodista chilena hace unas semanas y reconocía que el plan de comunicación de las vacunas ha fallado. Motivo por el cual hoy, si bien Chile avanza bastante bien con su plan de vacunación, hay muchísima gente contagiada porque al colocarse la vacuna se ha relajado la población, comienza a salir y uno se sigue contagiando. Incluso los mensajes que da el propio presidente Piñera cuando se dirige a la población, cuando habla la prensa, se quita la mascarilla y son gestos, pero que finalmente van calando, ¿no? Y es importante, además de la gestión de la logística, de la vacunación, también acompañarlo de un importante mensaje comunicativo. Sí, y este mensaje comunicativo que ha ido bien, pero que no ha funcionado. Por ejemplo, somos uno de los países con los ratios más altos de contagios y más altos de muerte. vemos que yo calculé que tenemos más o menos el 0.0017% de la población que ha fallecido y es más o menos al igual que Brasil y Estados Unidos. Y supera la población pues enormemente. Y tenemos con un presidente que cree y no cree en el proceso de vacunación. Entonces, aquí, aquí, este, podemos ver sobre los términos de números, pero si hablamos en términos relativos y porcentuales a la población, nosotros estamos mal. Entonces, tenemos que, que, que ir viendo esto y también que nos sirva de experiencia, porque en realidad este, estos, estos procesos suceden cada 100 años. Nosotros tenemos una línea que comenzamos hace cuatro años de logística humanitaria y estos procesos suceden cada 100 años, pero van a suceder y van a suceder frecuentemente y con mayor rapidez. Así como las comunicaciones y la globalización está tan rápida, así van a suceder las pandemias. ya estamos con este virus del COVID-19, pero anteriormente ha habido el SARS, ha habido el H1N1, han habido otras, otras que, que hemos podido superarlas de manera rápida, pero, este, que esta ha sido la pandemia que sucede cada 100 años. Entonces, debemos estar preparados y mirar al futuro. O sea, mirar al futuro significa aprender de las cosas que hemos hecho mal. Entonces, ir con este proceso de mejora continua y como este proceso de mejora continua sería que una vez que salgamos de la pandemia o en este proceso, nos fijemos en los puntos que nos han ayudado a poder aguantar la pandemia. nos ha ayudado a aguantar la pandemia. La primera milla viene a ser la agricultura y la ganadería. Cómo esta primera milla nos ha aguantado para poder seguir adelante en esta pandemia. Cómo la distribución de alimentos nos ha ayudado con los procesos logísticos. Cómo llegar del campo a la ciudad y proveer la ciudad cuando esté parada. cómo reforzar el sistema médico y también algo que nos estamos olvidando es que si queremos volver a la normalidad que teníamos, tenemos que aumentar o mejorar el flujo de comunicación. O sea, nosotros nos estamos comunicando por Zoom y por la plataforma digital. Pero si salimos 100 kilómetros alrededor de Lima, la señal comienza a caer. Si nos vamos a provincia, la señal cae peor. Entonces, tenemos que ver que cómo este sistema tiene que mejorar el sistema de comunicaciones y cómo para poder llegar a toda la población y poder comunicar bien a toda la población es cómo mejorar este sistema de digitalización. Hablamos también mucho de digitalización del Estado y cómo poder mejorar este sistema de digitalización y enfocarnos en salud, enfocarnos en educación, que estamos muy bajos en los niveles de educación y van a ser dos años prácticamente perdidos. Entonces, ahora sí tenemos que hacer fuerza y tenemos que hacer fuerza como nuestros buenos deseos para el Bicentenario. Ya estamos a puerta del Bicentenario y nuestro deseo para el Bicentenario es poder salir de esta pandemia y poder salir de esta pandemia significa poder vacunar a 20 millones de habitantes. Eso es el buen deseo para este Bicentenario y vacunar a estos 20 millones. ¿Qué significa? A toda la población adulta para poder salir adelante y volver a nuestra normalidad que nosotros tanto añoramos. O sea, nosotros añoramos tanto pasear por la playa, pasear por el campo, poder visitar el país, poder visitar. Abrazar a alguien, sí, claro. Entonces, esas cosas, esas cosas que hemos perdido, esas cosas de poder explorar la selva, cómo quiero irme a Tampo Pata y agarrar el Gtequepeque y ir metiéndome con el Pequepeque o por todo el río o explorar la selva o ir a la sierra y comerse este pan serrano que a tanto nos gusta. Entonces, entonces, si queremos volver a lo que nosotros añoramos, debemos tener este, debemos aceptar este proceso de vacunación y ser muy solidarios, ser, como le hablan, resilientes. Ojalá, bueno, confiamos, el proceso de vacunación o este nuevo plan por lo menos del gobierno aquí se va a implementar de una manera eficiente, de manera célere, priorizando, por supuesto, a las personas vulnerables, adultos mayores y aquellas que más lo necesitan e ir avanzando pues hacia todos. Mario, hace un gusto conversar contigo el día de hoy respecto a nuestro proceso de vacunación y la vacunación por supuesto de México y Brasil tomándolo siempre como referente, siempre es bueno mirar un poco a nuestros vecinos para ver qué hacen, qué hacen bien y por supuesto tratar de explicarlo a nuestra realidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Tatiana por invitarme a esta entrevista y ha sido una bonita conversación. Gracias también a todos los que nos han acompañado y nos reencontramos el próximo jueves. Chao, chao. Chao.